¿Es malo lucrar con la muerte? Es la pregunta que miles de usuarios de redes sociales se han hecho luego de conocer el caso de una funeraria de Valladolid, España, que cometía actos poco éticos y respetuosos con los fallecidos y los familiares de estos. De acuerdo con información de medios locales, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria Española se encuentran investigando a la empresa El Salvador, ya que desde 2017, gracias a quejas de los clientes, notaron algunas irregularidades en su servicio. El reporte señala que el personal de la funeraria, antes de incinerar a los fallecidos, sacaba el cuerpo del féretro para cambiarlo a uno más barato. Posteriormente, el ataúd de lujo que había pagado la familia era sanitizado y posteriormente puesto en venta nuevamente como si fuera nuevo. El cambio se realizaba cuando terminaban de cremarlos. Y, al final, los restos simplemente eran colocados en otro recipiente menos costoso sin que nadie se diera cuenta. Esto no es todo, pues algunas personas aseguran que también recolectaban las flores y las coronas que los dolientes llevaban, las cuales eran vendidas en otros velorios. Hasta el momento, las autoridades calculan un total de 20 personas implicadas en este fraude. Sin embargo, no se ha podido determinar con exactitud el número de víctimas, pero creen que fue una estafa millonaria la que se realizó por al menos durante dos décadas. Y, pensamos que la cantidad puede ir desde los 600 a los 4.000 de euros de 450.000 a 3 millones de pesos, explicó el portavoz de la policía. Por, ahora no se han revelado los nombres de las personas involucradas. Con información de Publimetro, 4 y 20 minutos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.